Hola, yo soy Ivonne Pantoja Bascal, Coordinadora Territorial del Partido Revolucionario Institucional. Muy bien, ¿qué significa esta reunión hoy por la tarde? Es una plática entre mujeres, entre mujeres que estamos preocupadas, pero ocupándonos por hacer equipo, por Zamora, el hacer equipo entre nosotras mismas, el apoyarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos lo mismo, queremos lo mismo, queremos un bienestar para Zamora. Y hoy sabemos que las mujeres necesitamos salir unidas. Y esta plática precisamente es para eso, para conocernos, para conocer nuestra historia y saber que queremos lo mismo, queremos un Zamora mejor. ¿Qué significa para las mujeres esta reunión? Es un gran compromiso, un gran compromiso. Yo la verdad es que estoy muy contenta de este recibimiento, me siento muy, muy honrada, pero es un gran compromiso tanto para mí como para Vanessa, el que salgamos fuerte para ser ese equipo que tanto necesitamos. ¿Cómo lo ves? ¿Mucho hace los tres partidos? Vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar fuerte en el equipo por Michoacán, SPAN, PRI y PRD. Hoy se necesita esa unión, hoy Michoacán nos necesita unidos y vamos a trabajar muy fuerte. ¿Algún mensaje para 5W de la 2? Pues gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar por ahí muy presentes y también vamos a hacer equipo con ustedes. ¿Cuál es tu nombre, Michoacán, por favor? Erika Vanessa Gasca Gutiérrez y soy coordinadora regional del PRI en Zamora. Muy bien, ¿a qué sirvió esta reunión? Bueno, la intención es tener una charla con nuestras amigas y mujeres del partido para poder invitarlas a sumarse a los trabajos que se vienen ya próximamente, platicar con ellas, tener una tarde de café, sobre todo la convivencia con lo que son nuestras amigas del partido. ¿Cómo es esta unión de partidos? Para mí esto no es otra cosa más que un ejercicio de nuestra democracia. Es el poder coincidir entre todos, ponernos de acuerdo, unir diferentes ideologías y luchar por un mismo camino, perseguir un mismo objetivo, que creo que a fin de cuentas es lo que todos queremos. Un mejor municipio, un mejor país, un mejor estado. Un mensaje a la ciudadanía. ¿Perdón? Un mensaje a la ciudadanía. Bueno, pues sobre todo eso, el ejercer nuestra democracia, el creer en ella fielmente y pues bueno, integrarse sobre todo, hacer, escuchar nuestra voz y trabajar, trabajar todos juntos para tener un mejor municipio. Pues, te agradecemos. Gracias. Estamos, tu nombre y tu palabra, por favor. Rosalicia Álvarez Piñones, diputada federal de la legislatura pasada. Muy bien. ¿A qué se debe esta reunión que tú la asiste? Más que nada, pues ver, conocer a nuestras candidatas, platicar con ellas, ver su opinión, conocerlas más que nada y que van a estar presentes con nosotros para trabajar. ¿Cómo ves esta unión de partidos? Yo lo veo muy bien, porque sí es muy necesaria. En este tiempo de este gobierno que estamos viviendo, yo creo que fue lo más especial que se hizo y lo más acorde para estos tiempos. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? ¿Cómo? ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues, más que nada, decirle a la ciudadanía que analice bien su voto, que vea las posibilidades para poder sacar a México adelante, porque estamos viviendo una situación muy crítica tanto en el sector salud como en la economía. Y eso tenemos que verlo desde un principio. Gracias, Guillén. Gracias, Guillén. Gracias. 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 Gracias.